Esta mañana en las instalaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos se llevó a cabo la presentación del texto Acceso Equitativo a la Información Pública en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Derecho a Saber o a este tipo de datos. Lo que se pretende es armonizar la forma de abordaje que se va a hacer en este proceso de implementación que ya está en Guatemala de la ley del acceso a la información pública, pero también de tener esa sensibilización de todos los sectores sociales y que se convierta en una herramienta útil para la sociedad guatemalteca. Por su parte, el magistrado de Conciencia, Jorge de León Duque, expresó. Es inexorable que ante los diferentes actos de corrupción que durante años han perjudicado en las arcas del Estado, el derecho al acceso a la información pública es una herramienta, un derecho instrumental para realizar una efectiva auditoría social por parte de la ciudadanía. Asimismo, el Procurador hizo un llamado a las autoridades a fin de que se comprometan con la elevación del nivel de implementación del cuerpo legal referido, incluyendo en sus planes de gobierno, políticas y estrategias que fortalezcan las unidades encargadas del asunto. Para DCATV, informó Carlos Alonso.